Oh, miren, miren, miren chicos, what the fuck, me están dando Robux Que onda guapos y guapas de Roblox, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les vengo trayendo un video, un super salido normal Porque el día de hoy les traigo tal vez 3, tal vez 4, tal vez 5 juegos de Robux gratis Si, así como lo escuchan, juegos que te prometo, o sea, personas así como tú, como yo Han creado su juego aquí en Roblox y nos prometen darnos Robux si jugamos su juego Así que pues nada, vamos a ver si esto es real o es una estafa Yo la verdad chicos, estoy super hype, espero y nos den la verdad lo que nos prometen Tú deja tu like en este video si te gustaría de que en esta ocasión me den los Robux que me prometen Porque no son uno, no son dos, no son tres, son miles de Robux, 20, 30 mil Robux que nos prometen dar por jugar un simple juego Así que pues nada chicos, vamos a probar estos juegos, vamos a ver si son estafas o son reales Yo la verdad jamás he jugado uno de estos tipos de juegos porque son juegos nuevos, juegos que tienen muy poquito tiempo aquí en Roblox Y pues nada chicos, ya saben, vamos a ver si realmente las personas estas son unas personas millonarias Y dicen, no pues estamos dando Robux a las personas que juegan nuestro juego O simplemente son estafadores Así que pues nada, acompáñenme y pues tengan mucho cuidado chicos Vamos a ver, primero yo voy a hacer esto si ustedes es el caso que quieren hacerlo Primero esperense en ver todo el video a ver si realmente uno si lo da o no lo da Porque también si no los dan y son estafadores podemos correr grandes riesgos Así que igual el video va a estar muy interesante porque podemos estar jugando con gente millonaria de Roblox O podemos estar jugando con hackers, con estafadores Si, así como lo escuchan Así que pues nada, vamos a comenzar con este video chicos Ya estamos listos, ya estamos ready Pero antes de todo les quería decir de que tengo 62,255 Robux Vamos a ver cuantos conseguimos, espero que muchos Y si logramos detectar una estafa, pues también es el chiste del video Para que ustedes no resulten estafados y no les vayan a robar la cuenta Si a mi me la roban no pasa nada Pero yo quiero pues de perdida que a ustedes no les pase nada Así que ya saben que yo amo mis suscriptores Así que tampoco quiero que les pase nada Y pues nada, les quería comentar de que en el próximo video La verdad no se cuando lo voy a subir Pero voy a traer un video en el cual muchos me han preguntado Que si como gano los Robux yo, como el he conseguido Muchos me preguntan si los he comprado Y no chicos, yo estos Robux, los 60 mil Robux que tengo Los he ganado muchos de ellos con Robux Hay muchas formas en Robux que tu puedes vender cosas en el catálogo Y por ejemplo ustedes se meten para acá Y pueden encontrar cosas mías que estoy vendiendo Ropa y otras cosas, juegos que tengo Y pues logro conseguir bastantes miles de Robux a la semana Y pues solamente les quería decir chicos De que voy a traer un video para que ustedes también lo puedan hacer Y pueden ganar muchos Robux Mas no se cuando lo voy a subir Así que pues nada, si te interesan los Robux Te gustan los Robux, deja tu like en este video Si yo veo que este video tiene muchísimos likes Voy a traer el video más pronto Así que pues nada, tu dale like al video Suscríbete para que no te lo pierdas Y pues nada chicos, dejen su like ahorita mismo Suscríbanse para que no se pierdan ese video Y comenzamos ya, comenzamos Ok chicos, acabamos de entrar Y me parece, tú has sido hackeado B-Axon What the fuck LOL Me sacaron volando Uh, qué pasó, qué pasó What Uh, LOL Ey, me va a doler la cabeza con estas cosas Uh, ok chicos Se supone De que este juego Supuestamente hay un hacker, miren Está un hacker aquí en el juego LOL, 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 LOL A ver, vamos a Vamos a vernos por acá Espero llegar a salvo Y espero que este juego me sorprende Y me diga Uh, acabas de Tienes Robux por Por pasarte este hobby A ver, vamos a Cruzar por acá No sé si este rojo te mate Oh, no me mata, no me mata Perfecto Es troll, es troll Y vamos a ir para acá Ok, aquí están más personas jugando chicos Ok, son suscriptores Porque los tengo agregados Oh, LOL, 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 LOL Me mató Pensé que esto era igual que Que ya atrás, ok Vamos a Oh, me reinició Acá, que perfecto Uf Que perfecto Llegamos acá Subimos Y vamos a ver Oh, LOL Miren esto Está súper épico Este altar de Robux Señor de los Robux Dame Robux Uh, ok Sí, 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 sí Perfecto, perfecto Me está dando Robux Dice Tú has recibido Tantos Robux Ok ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que Tú has recibido Robux Has recibido Robux ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? A ver Vamos a abrir el chat No Miren, está lleno de suscriptores Le voy a decir Chicos Chicos Tengan Tengan Cuidado Ok Les voy a decir Que tengan cuidado Porque la verdad Está muy complicado Con esta situación De que te piden Cosas Pero bueno Se supone que ya me agregaron La Vamos a ver Perfil Pues no tengo Robux Pues no tengo Robux Más No tengo Robux Miren No acabo de No conseguí nada No conseguí nada Es una estafa Nos acabamos de entrar A un juego Que tiene muchísimos likes Y es súper famoso Tienen como 100 mil personas Que han jugado a este juego O sea LOL Pero bueno Vamos a probar A ver si Así como a esas personas Que o sea Tienen muchísimos likes O sea Supongo que como tiene muchos likes Si funciona Así que vamos a probarlo Chicos Vamos a este parkour Yo la verdad Es un hobby O sea Por terminar un hobby Se dan Robux Que increíble A ver Vamos a ver Esperemos Y este tipo No esté mintiendo Así que vamos a Irnos Muy rápidamente Para Lograr Llegar Y reclamar Ese Preciado Robux Ya saben Los Robux Nos sirven para muchas cosas En Roblox Para ponernos Bien guapos Ya saben que yo Tengo 60 mil Y los Les voy Es más Si en este caso No logramos conseguir Con este juego Robux Y con el que sigue Que está también Loco Sean Porque está bien famoso Yo les voy a mandar Robux Así que vamos a intentar Oh Cool Oh aquí puedo poner Los Robux Que yo quiero Oye quiero Quiero 9 Ey no puedo A ver 9 Ey no puedo No puedo poner 9 What Ok Uy ya puedo Ok Dice que ponga Un código Thanks for flying Ok Tengo que poner un número Aquí de los Robux Y generar gratis Ok Dice Canjea tus Robux En esta página Obviamente no vamos a entrar Chicos Esto es falso Save Ok Save y numer Tengo que entrar Supuestamente a la página Con este código Estamos entrando acá Por un juego Que vamos a probar Así que Vamos a ver si realmente Está como lo dice Que dice que Te va a dar Robux Así que pues nada Estamos por acá chicos Y te mande un mundo plano Totalmente plano Y tiene como unas moneditas Esto que es Ok Dice Apura Corwin Presiona Para obtener Mil Robux Solamente 6 players Pueden ganar Así que Vamos a darle en redeem What the fuck Dice Tu La noticia es Yo creo que es Falsa Jajaja Esta noticia es falsa Oh Entonces me está Traeando ese juego What the fuck Oh Miren 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 chicos What the fuck Me está dando Robux Y ahora como los reclamo A ver Oh Aquí los reclamo Oh Lol Otra vez Es falso What What the fuck Estos son robos gigantes O que Lol Esto está súper extraño Ok Entraron suscriptores Les voy a decir No Compartan Compartan Información Información Chicos Los pueden Los Pueden Estafar Ok Vamos Acá vamos Dice Me aceptas la soli Plux Aquí anda un suscriptor Chicos Vamos a aceptar la soli Al Talex A ver Vamos a aceptarsela A seguir Enviar solitud Ok Vamos a mediar la solitud Para que me la acepte Y pues nada Vamos a salirnos de este juego Chicos Que ya vimos Como era de esperarse Chicos No conseguimos Robux Así que Me encuentro muy enojado Ahorita mismo Tengo ganas de Robux Sé que tú también quieres Robux Deja tu like Si amas los Robux Y si tú dejas tu like Es más Todos los que estén viendo este video Así como este Dejen su like Ahorita mismo Váyanse en los comentarios Y comentenme su nombre de Robux Traigo mucho coraje Y a todos los que dejen su like Se suscriban al canal Y Pues prácticamente vayan a los comentarios Y comenten Voy a agarrar su nombre O sea De mis Robux Les voy a dar Robux Así que Ahora sí Yo les voy a prometer Dar Robux Por simplemente Dejar su like ¿Por qué? Porque si dejan su like Es que aman los Robux Y yo quiero que tú tengas Robux Si los amas Así que Todos ahorita mismo María Miren Así igual que María Les voy a estar mandando Robux 100 de Robux Para que puedan comprar Cualquier cosa En el catálogo Si es el caso Que tú ocupas más de 100 de Robux Coméntame ¿Qué ítem te gustaría comprar? Obviamente Tienen que ser uno o dos ítems Que no estén tan caros Así que por nada chicos Como les digo Todos ahorita mismo Dejen su like Suscribirse al canal Si son nuevos Y pues nada Sé que muchos han de preguntar Android ¿Tú cómo conseguiste Los 62 mil Robux? ¿Lo conseguiste con juegos Y no nos los quieres pasar? Pues no chicos Yo lo conseguí Con diferentes técnicas De desarrollo Aquí en Roblox Para la gente que no sepa Roblox te permite crear Muchísimas cosas Y yo los conseguí así Si tú quieres Si quieres que traiga un video Un tutorial De cómo los conseguí Y prácticamente Enseñarles cómo conseguir Robux Trabajando en Roblox Les quería decir De que todos Dejen su like Ahorita mismo en este video Y suscríbanse al canal Así que pues nada Para que no se lo pierdan La verdad no sé Cuando la voy a subir Y pues eso No lo he visto Ese tutorial La verdad no lo he visto En ningún canal Espero y que Todos los que estén viendo Este video Se suscriban Den like Para que no se pierdan Ese video Así que por nada Nos vemos Hasta la próxima Se me cuidan Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!